¡Muy buenas, manitas, seguidores míos del canal! Nada, en esta ocasión lo que vamos a hacer es explicaros un poco cómo hacemos la imitación piedra, ¿lo veis? A este cliente ya le trabajemos, le hicimos aquí unas muestrecitas, ¿vale? Esto es imitación piedra a junta perdida, ¿lo veis? Bueno, esto es la entrada del campo, por eso tiene el nombre de la finca que hemos hecho y tal. Entonces, pues nada, vamos a explicaros un poquito, a ver los pasos que seguimos y a ver si os gusta o queréis hacerlo o queréis que os lo haga o tal. Os habréis dado cuenta que siguiendo vuestros consejos me he comprado un micrófono de estos inalámbricos porque sí que es verdad que había algunos vídeos que la calidad del sonido no era muy buena. Así que hemos invertido, esto va para arriba, esta empresa va viento en popa, nos veremos por ahí en la bolsa y en fin, cotizando por ahí por arriba. Pues nada, ¿veis? Pues bueno, el primer paso es lógicamente preparar la pared. En este caso ya teníamos la pared preparada, era un muro que había aquí, no hemos tenido que hacer nada más que aplicar el mortero. El mortero que nosotros utilizamos es este, mirad, estamos utilizando un mortero mono capa de color blanco. Le estamos aplicando un tinte sintético, o sea, sintético líquido, de color negro para subirle un poco el tono y hacerlo un grisáceo, ¿vale? Hay mono capas que son de color gris, pero resulta que esto ha sido un poco precipitado y no tenían gris, pues nos apañamos cambiándole nosotros el color con el tinte. El color que vamos a sacar es este, un grisáceo, que aquí lo vemos un poquito más oscuro, pero que lógicamente con el secado, pues luego aflojará el tonito. Una vez que tengamos la pared ya seca, moldeada, llagueada, ya vamos a ver cómo le vamos a dar los tintes y los efectos y los dibujitos, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar a amasar y ahora os voy a enseñar la pared donde vamos a aplicarlo. Bueno, pues lo que vamos a pretender volver a hacer, porque esto ya lo habíamos hecho hace un tiempo, pero vamos a continuar, ¿vale? Pues el efecto que vamos a conseguir va a ser este. Igual, aquí tenemos el muro, que lo teníamos muy, muy deteriorado, estaba, se caía todo, lo piquemos, lo volvimos a enfoscar, lo enmallemos con malla de mortero y luego ya apliquemos el mortero, al igual que también coloquemos una tapeta de remate final, aquí arriba, ¿vale? Pues veis el efecto, ¿qué pasaba con este muro? Pues que estaba muy irregular, era un muro de piedra antiguo, entonces para enderezar lo, para hacer un muro derecho, pues había muchos inconvenientes, se caían las piedras, o sea, había que intentar buscar una solución práctica, relativamente económica y que estuviera bonito, tuviera su estética. Pues nada, yo creo que lo conseguimos, ¿vale? Pues este mismo efecto vamos a continuar y vamos a hacerlo en otra parte que va a ser la parte baja de la finca, ¿lo veis? Pues vamos haciendo poco a poco, conforme el cliente o las personas pueden hacer o invertir su dinero, pues vamos haciendo pasitos, ya hicimos la entrada, hicimos este muro y ahora vamos a hacer la parte baja del muro, ¿vale? Tenemos ahí al jardinero. Pues nada, ese es el trozo que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Lo hemos enmayado con la malla de mortero y anteriormente, pues lo hemos resinado con puente de unión sobre la superficie que teníamos, que aquí está bastante mejor que en la parte de arriba, pero tiene sus ondulaciones. Como vamos a hacer un efecto piedra, casi que mejor, que tenga ondulaciones. Pues eso, resinado, puente de unión y con mortero cola de exterior o para piscina, colocamos la malla y ahora ya sobre la malla vamos a proceder a hacer el impreso. Para tener un poco de grosor y luego poder trabajar con los efectos sobre la imitación, pues hay que darle un cuerpo a la pasta. No podemos hacerlo muy finito porque luego no tendremos cuerpo de distancia de mortero, vamos a decir, de grosor de mortero, para poder trabajar un poquito y darle algún efecto porque si hacemos una capa demasiado fina, va a quedar como si hubiéramos pintado en un papel. No va a tener relieve, no va a tener profundidad, ¿vale? Por nada, vamos a aplicar. Tenemos aplicado. Como veis, no he pretendido dejarlo muy liso, ¿vale? Porque si vamos a hacer un efecto rugoso, no es necesario dejarlo liso, liso, lo que es el mortero, ¿vale? Que tenga algo de desigual, ¿vale? Luego nos va a costar menos hacer el rústico de la piedra, ¿vale? Por lo tanto, eso que nos ahorramos. Bueno, a la hora de marcarlo, yo utilizo, para este tipo de efecto que queremos hacer, de este tipo de rodillo, hay de muchísimas variedades, ¿vale? Luego ya es, cada uno con su rollico que lleva en la cabeza, el intentar buscar lo más asemejable a lo que queremos hacer, ¿vale? Yo, para hacer la piedra, me gusta utilizar estos tres rodillos. Bueno, pues necesitamos un desmoldeante, o sea, perdón, un pulverizador, necesitamos un desmoldeante, que podéis encontrarlo en infinidad de tiendas de pintura, y como os digo, los tres rodillos, ¿vale? Bueno, lo tenemos lleno, ahora lo que vamos a hacer es pulverizar el desmoldeante para que no se nos adhiera el mortero al rodillo. ¿Lo veis? Aplicamos una película, por ejemplo, vamos a empezar con este, que tiene un efecto no muy rugoso, ¿lo veis? Este se utiliza mucho en las fachadas, o yo por lo menos lo he utilizado en las fachadas, ¿vale? Queda muy bien. Entonces sí que habría que dejarlo lisito, lisito, para que se viera el efecto. Y nada, como siempre digo, un poquito de gusto, de idea, de intentar ir visualizando el efecto que queremos darle, ¿vale? Vamos a procurar, como siempre digo, no pasar el rodillo, porque si no lo que vamos a conseguir es repetir el dibujo, y entonces no, no va bien, ¿vale? Pasamos hacia un lado, pasamos hacia el otro, le damos la vuelta al rodillo, hacia abajo, hacia arriba, ¿eh? ¿Lo veis? Bueno, os voy a hacer este trocito, ¿vale? Ya tenemos un poco matizado, vamos a decir, ¿vale? A ver, un poquito más aquí abajo, por ejemplo, ahí. Y ahora vamos a pasarle el otro rodillo, la otra textura. Lo tenemos aquí. Lo mismo, vamos a pasar en diferentes ángulos, hacia abajo, hacia arriba, ¿vale? Buscando la irregularidad y que no se noten los llanazos, ¿vale? Luego siempre podemos, cualquier desperfecto que veamos, lo podemos disimular. Y por último, vamos a pasar el último rodillo que nos queda. ¿Vale? Ya va al gusto vuestro. Ya os digo que esto solamente es para dar un poquito de textura. Luego vamos a ver cómo le vamos a dar el toque final. Pues nada, vamos a continuar para arriba. ¿Veis cómo ha quedado? ¿Vale? No asustaros porque no queda igual, que no pasa nada. ¿Vale? No buscamos la perfección. La piedra es muy irregular, no es perfecta. Una no se parece a la siguiente, ni en el color, ni en la textura, ni en el grosor. O sea, no preocuparos. Ya cruzaremos esos ríos. Bueno, pues el siguiente paso que yo hago es picarle un poco con una escoba vieja. Lo vamos a ir picoteando por donde nos parezca. ¿Vale? Aquí no hay una ley que diga esto es así. ¿Vale? Cada muro, cada pared va a ser distinta. Es lo bonito que tiene esto, que va un poco en la imaginación del que lo hace. El gusto, la destreza. ¡Uy! Cuántas palabras bonitas. ¿Vale? Pues así, vamos a ir picándolo un poquito. ¿Ok? Pues nada. Mientras yo voy picando... Bueno, pues ya estoy marcando, como veis. ¿Vale? Estoy dibujando un poco sobre encima. ¿Vale? Porque esto no se trata de ir dejándolo terminado. Primero, vamos a decir que dibujamos sobre el papel, ¿no? Vamos a dibujar sobre el muro, más o menos, el dibujo que queremos hacer. Y luego ya retocaremos y ajustaremos una pedrecita más grande, más pequeña. ¿Vale? Luego ya daremos los matices. ¿Con qué lo hacemos? ¿Con qué lo hago yo? Pues mirad. Seguro que conocéis este tipo de utensilios, que son los utensilios que se utilizan para moldear la arcilla. ¿Vale? Esto me lo recomendó un amigacho y la verdad es que va bien. A ver, compraréis una bolsa que viene surtido y habrá algunos que ni utilicéis. Pero bueno, se le puede dar uso a casi todos. Yo el que más utilizo es este, que es uno de los más comunes, que es como una cucharilla y una pala al otro extremo. Pero ya os digo, podéis buscar hasta incluso con un cuchillo de punta. O sea, eso ya es el apaño de cada persona. Pues nada, estoy utilizando este que es finito. Hasta incluso, ¿queréis hacerlo con un clavo, con una punchita? Pues con algo fino que os permita dibujar por encima lo que queréis hacerlo. ¿Vale? Ya es a gusto del que lo está haciendo. A mí me gusta marcar un poquito, me retiro del muro, lo miro desde lejos y, no sé, te da otra panorámica de estar muy encima. ¿Vale? Tampoco hacer las piedras demasiado pequeñas ni demasiado grandes. ¿Vale? Algunas grandes, otras pequeñas e ir mezclando. Pues nada, vamos a seguir que ya lo tenemos. La textura tiene que estar, lógicamente, ya cuajadita. ¿Vale? Lo vamos a marcar. Nos vamos a marchar y a la vuelta ya estará lo suficientemente duro como para matizarlo ya el final. ¿Vale? Pues... Lo dicho. Vamos. Mirá. 9. 10. 12. 14. 19. 25. Bueno, pues ya tenemos la pasta dura Lo suficientemente dura, no tiene que estar muy dura Porque si no, no podemos hacer nada Y vamos a ir vaciando la junta ¿Cómo? Pues vamos a ir cortando a unos 45 grados más o menos No vamos a hacer una raya así porque no tendría sentido Las piedras no están tan unidas Entonces lo que vamos a hacer es hacerle una abertura En función del grosor que tengamos Por eso os decía que el grosor del mortero es muy importante Darle grosor para tener juego, para poder ir marcando Si lo dejamos muy tazado, pues luego nos va a costar Con una simple brochita para quitar los excesos del mortero La rebaba, el rebechín que nos va quedando Y vamos vaciando sobre el dibujo que hemos hecho Podemos ir matizándolo No dejar, por ejemplo, esquinas muy pronunciadas Las picos Una piedra no suele tener los cantos tan Como por ejemplo aquí Tan exactos ¿Vale? Hay que darle Matarle un poco el canto Para que no se vea Una piedra Vamos, que no parece una piedra De tan exacto que es Esto sería uno de los pasos Luego Ya entramos En darle algún tipo de matiz Por ejemplo, aquí Vamos a ver si os gusta este Vamos a ir haciendo Unos cortes En escalera Para simular Un desgaste de la piedra Un desgaste natural No No de una herramienta O población del hombre Vamos a decir Le hacemos unos pequeños matices Ya hemos diferenciado esta Por ejemplo, de esta Por lo que os decía Que la piedra no tiene que ser Igual No hay dos piedras iguales Serán parecidas Pero iguales no ¿Vale? Y es mucha casualidad De que caigan dos De la misma Parte Vamos a decir De la montaña Y que caigan en el muro Exactamente Una al lado de la otra ¿Vale? Hacemos algunos Golpes Esportillados Imperfecciones ¿Vale? Esa por ejemplo Esta le vamos a hacer Unos picaditos Ahí Por ejemplo Vamos a hacer Alguna veta Que nos marque la piedra Aquí ya entramos En cada uno La imaginación Como lo vea ¿Vale? Pero lo principal es El yagueo El marcar La junta de la piedra ¿Veis la diferencia Por ejemplo De ahí A aquí? Pues nada Vamos a ir marcando Y vais a ir viendo El resultado A ver que os parece Aquí Llegando 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 socio ¡Gracias! 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 Ya estamos aquí con un frío que pela y tenemos la pared dura, ¿vale? Ya la tenemos terminada, vamos a echar un vistazo a ver si os gusta el acabado casi final que tenemos, ¿vale? Por lo menos el marcado, me refiero. ¿Veis? Como ahora se ven mucho más los detalles, la diferencia de unas a otras, ¿vale? Como esto se hace un poco tierno, lo que hacemos ahora es quitarle la pequeña granza que haya podido quedar en alguna de las piedras. Así es. Poco a poco. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, vamos a verlo. Vamos a echar un vistazo. A ver qué os parece. Ya sé que hay muchas maneras de hacer la piedra, de otras maneras. Más pequeñas, más grandes, piedras alargadas, o sea... Pero bueno... Yo creo que no está del todo mal. ¿Vale? Va a menos el murito. Ya también hemos colocado la tapeta. ¿Vale? También sé que la tapeta es lo primero que hay que colocar y después hacer el impreso. Por eso aún tenemos un poco tierno la parte de abajo de la tapeta. Pero resulta que este material tiene un tiempo. Y anoche nos fuimos de aquí bastante, bastante oscuros. Si llegamos a entretenernos colocando la tapeta, pues nos hubieran dado las dos de la mañana aquí, marcando la piedra. Por lo tanto, lo hicimos antes para ganar tiempo y luego a última hora ya teníamos la tapeta colocada. ¿Vale? También hicimos este pequeño muro, que es el que empalmaba con lo antiguo que ya teníamos hecho. Que estaba de piedra natural, este estaba de piedra natural, pero claro, no guardaba ninguna relación con lo que habíamos hecho. Por lo tanto, lo que hemos hecho es aplicarlo encima para que todo el muro de la finca sea exactamente igual. ¿Vale? Pues nada, vamos para abajo y vamos a seguir cepillando. Y ahora lo que vamos a hacer es darle el color. ¿Con qué lo vamos a dar? Pues con unos sprays de diferentes colores. Los que hemos elegido y ya hemos utilizado en la parte antigua. Que son un gris oscuro, un tono de marrón, un tono de verde kaki diríamos, otro tono un poquito más claro de marrón, un negro, un verde y un naranja. El color de los manetas, ¿eh? Naranja. Pues nada, entre estos colores vamos a ir matizando. Para que os hagáis una idea. Vamos a ver. Voy a ir abriéndolos todos. Hace un poquito de aire, pero bueno, yo creo que vamos a poder. Vamos a empezar con el gris. ¿Vale? Difuminando. Sobre todo, si difuminamos en las grietas, nos va a marcar mucho el dibujo. A mí me gusta echarlo un poquito de lado. Vamos a ver. Ahora, un poquito de marrón. Más que nada para que veáis. Vamos a hacer grafiteros. Vamos a hacer grafiteros. En diferentes ángulos. ¿Vale? Si nos pasamos un poquito en alguna zona, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque luego, con un cepillo de alambre o un cepillo de raíces, lo que hacemos es, donde creamos nosotros que, uy, no hemos pasado un poquito, le vamos a dar un poquito de desgaste. ¿Vale? Con uno, con otro, ¿vale? Para que no se aprecie que es proyectado por un spray. ¿Veis? Por ejemplo, aquí que se ve un poquito cargado. Pues le pasamos y hacemos un poco de desgaste en la piedra, ¿vale? Lo peinamos en una dirección, en otra. ¿Veis? Y ya le estamos dando la sensación de desgaste en la piedra, de que tiene moho, líquenes... En fin, intentad hacerlo lo más natural posible. Y ya esto va, pues en función de vuestro gusto o cómo queráis hacer el dibujo de cargado, el tono de la piedra. Vamos a ver si sale una cosa chula. También tenéis que tener en cuenta que salga más o menos proporcional a lo que ya tenemos hecho. No vamos a hacer este con unos tonos estridentes o muy cargados y que veamos que hay mucha diferencia entre lo que ya hicimos y lo que hemos hecho ahora. ¿Vale? Hay que integrar... ¡Uf! ¡Qué palabritas tengo! El lele, ¿cómo habla? Un poquito de marrón. ¡Uf! Bueno, pues poco a poco. Aquí lo veo un poquito cargado, que sí. Pero nada, le vamos a dar y lo vamos a rebajar un poco. Ya os digo, en diferentes, una piedra peinamos hacia un lado, otra hacia el otro, ¿vale? Porque, como os digo, cada piedra es totalmente distinta a la que tiene pegada. Mirad que bonito quedan los rebajes que hicimos, como resalta la profundidad de la piedra, bueno, de la piedra, del efecto, de la tematización que hemos hecho. Vale, vale la pena ir haciendo un poquito con diferentes tonos y luego, como siempre, nos retiramos, lo miramos desde una distancia y vamos haciendo los matices donde creamos. Vale, siempre, de poner siempre estamos a tiempo, de quitar ya es distinto, por eso es mejor ir poco a poco. Pues nada, voy a ir siguiendo yo y luego os voy a enseñar el resultado final, a ver qué os parece. Bueno, y ya por último, ¿veis? Con el cepillo de alambre y uno de raíces, pues vamos descargando un poco de pintura en las zonas que veamos que no hemos pasado un poquito, que se ve demasiado cargado, le damos una especie de desgaste a la supuesta piedra. Que no se note donde con el spray a lo mejor se haya quedado un poco exceso, lo quitamos con el cepillo. Y de paso le damos un poco de antigüedad a la piedra, vamos a decir. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Yo sé que se podría mejorar, seguro, seguro que hay algún compañero que lo hace muchísimo mejor que yo, que nosotros. Pero bueno, dentro de lo malo, vamos a decir, yo lo veo bastante bien. Así, poco a poco. Nada, ¿queréis echar un vistazo? Venga, vamos para arriba a echar un vistazo, a ver si os gusta. O mira, ir vosotros echando un vistazo que el tiempo bola. O mira, ir vosotros echando un vistazo, a ver si os gusta. Bueno, pues ya lo tenemos terminado, ¿vale? No sé, vamos a pegar un vistazo y ya me ponéis las críticas por ahí en los comentarios o los halagos. Vamos a ver, vamos a ver cómo se da la cosa. ¿Vale? Y nada, nos veremos en el próximo tutorial a ver si el trabajo que realicemos os gusta y os podemos enseñar algo. Enseñar. Yo no enseño a nadie, yo expongo lo que sé hacer, ¿vale? Esto no son clases, no son tutoriales. Yo enseño lo que hago y cómo lo hago. Cada uno con su librillo, como dicen. Cada maestrillo con su librillo. Pues nada, vamos para arriba. Vale, le hemos dado tonos en verde, un anaranjado, dos tonos de marrón distintos, un gris oscuro y un negro. Yo lo veo bastante bien. Este efecto sobre todo me gusta mucho, que es como una especie de pizarra. Escamado, una piedra a láminas. Está chulo. Y bueno, a ver si tenemos la oportunidad y algún día hacemos otro tipo de piedra. Tengo en mente hacer otro dibujo de piedra, a ver qué tal me sale. Y ya como último, pues hemos rematado, colocándole el numerito de la casa y el frontal, como os dije. ¿Veis? Ya está integrado con el resto del muro que hicimos. ¿Vale? Pues nada, lo dicho. Amigos y compañeros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!